La vida es circular, por lo que desde cualquier punto se puede volver a empezar. Eber Estrada es venezolano y jugador profesional de vóleybol. Por los vaivenas del destino, viene a Chile y se instala en Linares, capital del vóleybol. Refuerza el equipo local y se suma a la racha de nueve veces campeones de Chile. Como el deporte es de temporada más corta, decide iniciar un emprendimiento. La idea, aprovechando que el chileno consume mucho pan, sumar nuevos sabores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eber Estrada, ciudadano extranjero venezolano. He radicado en Chile desde el año 2017, llegando acá a Linares y bien recibido. Primero dando paso por el mundo del vóleybol, coronando campeones 2018-2019, la liga de vóleybol. Luego continué en el emprendimiento y abriendo paso a las actividades económicas que uno realizaba en su país. En esta oportunidad con el pan, con el pan campesino, que ha sido uno de los panes que dejaron durante la migración europea hacia Venezuela. Fueron muchos españoles, franceses, italianos, los cuales desarrollaron allá en la panadería. Y bueno, sus mejores legados fueron eso, el pan y mis abuelos que ellos trabajaron en panadería. La idea está instalada. La motivación brilla. Se ve claramente el nicho de mercado. Hay que arrendar un local, adquirir máquinas que pueden ser usadas. Aprovechando la empatía con el público, hay que entregarle el mejor pan al mejor precio. Ahora, a conseguir los recursos, sumar ahorros, ver créditos y partir. La idea aparte es que el chileno es un buen consumidor de pan. No solamente eso, sino que desde las antiguas culturas y acá, como es un país donde se siembra, se cosecha el trigo, obviamente el pan es el primer alimento del chileno. Y en este caso, el pueblo nigarense le dio una calurosa recepción a este tipo de pan. Que viene siendo el pan campesino, que es este que tenemos acá. Es un pan de barra larga, con una fermentación relativamente, no tan larga, pero sí es un buen pan. Y ese fue uno de los productos que acá fue bien recibido. Bueno, cuando llegué a Linares, llegué fue a través del voleibol. El voleibol como jugador en el equipo. Y bueno, di mi gran aporte a Linares, que ya está colorado con nueve estrellas de la Liga Nacional de Voleibol. Y bueno, muy agradecido a ellos, principalmente al mundo del voleibol, a Linares y todo lo que representa en el voleibol. De muy destacado a nivel nacional por los primos Grimal, que tuvieron su participación en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y bueno, y aquí, si queda la oportunidad de seguir practicando voleibol, en algún momento retomaré. Donde me den la oportunidad, bueno, así como acá. El emprendimiento ya está claro. La higiene es al máximo, los sabores deliciosos. Obviamente, el orden debe ser la primera ley de las finanzas. Todo movimiento debe ser registrado. Ingresos y egresos. Mantener los saldos al día para poder avanzar. Durante la pandemia, siempre están esos temores, porque no solamente es tomar una decisión, un riesgo, atreverse a emprender en momentos difíciles, pero uno tiene que mantener las esperanzas siempre y buenas expectativas de que todas las cosas van a ir mejorando, las fases han ido cambiando. Y bueno, gracias a Dios, comenzamos de menos a más. Pero muy de menos a más. Que apenas contábamos con un horno pequeño, con una producción muy baja. Y hoy en día las cosas se han ido incrementando poco a poco. Y bueno, durante la pandemia sí fue duro el comienzo, porque había muy pocos clientes. Pero a medida que la gente fue aceptando bastante los productos de acá, han ido creciendo, el boca a boca ha sido muy bueno. Y aquí estamos, trabajando de lunes a lunes. Con horarios de, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Habrá momentos de incertidumbre. Es normal que haya algunos semáforos en rojo, o algún set que se pierde. Pero hay que respirar profundo, poner la vista arriba, y a remontar. Bueno, en el año 2018, 2018, postulé un horno en la municipalidad. A través del fósil. Igualmente pasó bastante tiempo. Mientras en la espera tuve que comprar otro para poder iniciar. Y bueno, ya luego de allí, que pude hacer el retiro del horno, igualmente, comencé a trabajar en un lugar, y ir ahorrando mes a mes, para poder, para uno poder cubrir los gastos que se requiere de mantener un local, los costos de producción, todo eso. El tema de las patentes, todo eso, y tenerlo al día. Entonces, ha sido bastante esforzado. Aquí he sido bien apoyado por mi señora, por Liliana, mi hija también, que está con nosotros, para arriba y para abajo. y nos apoyamos justamente en todo lo que tiene que ver con la rutina diaria, tanto ella y su trabajo. Después sale de allí, sale directamente para acá, con el apoyo de la atención al público, y la elaboración de otros productos. Bueno, un consejo que yo podría darle a los emprendedores, ya sean locales, o de algún otro lugar, es que no podemos, primero hay que tener una idea bien clara de lo que se quiere, y los objetivos que hay que ir alcanzando, ya que no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Ya que, o sea, si nosotros hemos podido hacerlo, otros también pueden, acá tenemos horarios de apertura y de cierre, los cuales, que al llegar a la casa, todavía estamos elaborando productos, o sea, las horas de descanso son pocas. Pero todo por sacar adelante, esta idea que, también tiene, tiene mucha fuerza nuestros familiares que están, en Venezuela, que hoy en día saben que es un país que está, pasando bastante trabajo, y bueno, y no podemos bajar el retaguardio. Bueno, les doy una bienvenida a todos aquellos que quieran probar de, de lo que nosotros hacemos acá, desde panes, pizzas, pasteles, que son hechos con gran cariño, dedicación, y, y bueno, y también bienvenidos al boulevard, que ha sido el espacio, que nos dio la oportunidad de, de afirmarnos en un local, y hay bastantes lugares de esparcimiento, por ejemplo, por ejemplo, hay parques, hay comida, aquí, al paso, hay lugar, es un buen lugar para distraerse, con, buen estacionamiento, buenas cosas, y, y bueno, bienvenidos, aquí los recibiremos. Emprender no es fácil, pero es motivador, el negocio funciona, el aroma es encantador, imposible no comprar el rico pan, las deliciosas pizzas, o los sabrosos pasteles, es evidente, hay fuerza de emprendedor, felicitaciones Evert, por Venezuela. Gracias.